Vaya, es competencia directa. Sí, somos competencia directa, pero él tiene peleas en el extranjero, tiene un título que se le da más papeletas que a mí incluso. Pero él es compañero de entrenamiento de Ileto Buria. Llamando al UFC. Hoy me ha propuesto entrevistar a dos luchadores españoles de los que está más cerca de enrolarse en las filas del Ultimate Fighting Championship. Además, los dos con el mismo récord, 8-1, los dos en el mismo peso, peso gallo, y los dos con ese objetivo, el mismo, entrar en la mejor compañía de artes marciales mixtas del planeta. En Lanzarote voy a hablar con Echer Sosa, que quizás lo tenga más cerca, quizás esté hecho, vamos a preguntarle. Pero antes, el sabor de la ciudad, en Alicante, en el Climen Club, Pepe Torres. Aprovecho, este es el momento de suscribirse al canal de Enrique Gimeno MMA. Y aprovecho, este cartel de aquí, muy pronto, será el UFC 298. Ya está en camino. A ver si llega. Esto llega de Estados Unidos, ya tengo ganas. Demasiado diablo veo aquí. En fin, vamos con el sabor de la ciudad. El gran Pepe Torres, ¿qué tal estás? Muy bien, Enrique, ¿y tú cómo estás? Yo, perfecto, aquí en el norte de la Comunidad Valenciana, a ti te tengo en el sur. No sé si sabéis, Pepe Torres es de Javia, Alicante, uno de los municipios más bonitos de España, pero, lógicamente, él reside, sobre todo entre semana, en Alicante. El más bonito de España. Javia es un paraíso. Yo creía que era oro, pesa del mar, pero bueno, así ha salido. Yo soy de allí. En fin, Pepe, te felicito. 8-1, lanzadísimo. Este contenido va de entrevistar a gente que está ya ahí llamando toc-toc a las puertas del UFC. Sí, pues ahí estábamos un 8-1, haciendo el currículum, lo que piden, se hace. Hay que ganar peleas, pues ahí estamos, ganando peleas. Ahora ya vemos una racha de victoria de cuatro peleas. Y muy contento, la verdad, todos contentos, los entrenadores contentos, los managers contentos, así que muy, muy contentos. Todo está saliendo como toca. Vienes de ganar, ahora hablaremos de ese evento, que ya lo sabéis, la imagen que está proyectando Bou es tremenda. Y vienes de ganar a un tipo que no era fácil, el portugués. La verdad que no era fácil. Yo sabía que no era un rival fácil. Era un striker muy potente, con mucho nivel de golpeo. Y la verdad que sí. Me sorprendió y así fuimos, a por todas, a ganar la pelea. Y al final, el resultado, pues nos acompañó. El primer asalto, él lo puso resistencia. El segundo y el tercero son tuyos. Imposible guillotinar a Pepe Torres. Imposible. ¿Qué tienes ahí en el cuello? En el final del primer asalto. Mucho cuello, mucho cuello. Sí, la verdad, que no bastante. ¿Por qué te sorprendió en el primer asalto un poco el portugués? No, me sorprendió que él me atacara tanto desde el suelo. Tipo, con su espalda en el suelo, con la guardia y todo eso. Es algo que no había visto de él por sus peleas que yo había estudiado. Había visto que era difícil de derribar, que no lo derribaban, que tenía buen golpeo. Que incluso él derribaba a veces también. Pero no lo había visto con su espalda en el suelo y atacando. Y entonces me hizo pensar que tenía que defender también. Que no esperaba eso en la pelea. Que él me atacara. Intentaba más que él se pusiera de pie. Había entrenado más que él se pusiera de pie o intentara ponerse pie. Y yo a neutralizar eso. Pero empezó a atacarme desde abajo y lo hacía muy bien. Y me sorprendió un poco. Pero no me sorprendió por qué me iba a ganar así. Sino porque me hizo trabajar más de lo que esperaba. En ese aspecto. El primer round es un round muy activo, de mucho cardio, mucha fuerza. Los dos usamos mucha energía en el primer round. Y cuando fuimos a la esquina dije, ah, hay pelea hoy. Hay pelea. Y así fue. Te extrañó, por tanto, el buen nivel del adversario. De tipo de ser atacando tantos de suelo, sí, me sorprendió. Porque yo pensaba que él intentaría ponerse pie para intentar noquearme. Esas son las cosas que pasan durante un combate que quizás no te las esperas y tienes que lidiar con ellas, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto. Por eso yo muchas veces cuando me preparo para pelear contra alguien, no solo porque él sea bueno haciendo striking o sea bueno en lucha, solo entreno eso. Me preparo, sigo haciendo mis jujitsu, sigo haciendo mis boxeos, sigo haciendo mis cosas para seguir mejorando. Porque en cualquier momento o se cae la pelea y te cambian al oponente, o él sale con otra estrategia, o cualquier cosa puede pasar, o te haces daño en la pelea y tienes que hacer otra cosa. Entonces tienes que jugar con todo. Esto es MMA y todos hacen de todo ya. Hoy en día el nivel que hay en el mundo de MMA en Europa, en España, en Estados Unidos, en Rusia, todos hacen de todo. Todos son strikers, todos son luchadores y todos son jujitseros. Ya no hay estilo tipo uno es jujitsu y el otro es lucha, o uno es jujitsu y el otro es striker. Ya el nivel está muy globalizado. ¿La estrategia con él, sabiendo que era un striker noqueador, la tenías clara? ¿Quedarte arriba y a la mínima poder ir a cortar distancias? La estrategia era esa, era ponerlo contra la reja, cansarlo, tirarlo, e intentar buscar una sumisión o grand and pound y finalizar la pelea. Obviamente yo quiero, finalizo la pelea porque es lo que llama la atención. No pudo ser porque había un chaval que venía a pelear. Entonces eso, pero la estrategia fue, salió, funcionó, que era ponerlo a luchar, lucharle, cansarlo y ganarle la pelea. ¿Qué contras, cuando tú sabes que vas a hacer eso, qué peligro puede tener el rival? ¿Qué peligro puede tener un striker ahí? ¿Que te espere con una rodilla porque tú vas a ir al doble? Que te espere con una rodilla, que te espere con la guillotina. Eso sí que es verdad que te pueden esperar con eso, porque ya me pasó en Miami también que te tiran la guillotina y todo eso. Eso es lo que puede pasar, claro. Ellos te esperan, te estudian y saben que vas a derribar. Él me tiró varias rodillas que intentaba, pero yo le pintaba el timing y todo. Si tienes un buen timing, eso lo puedes trabajar bien. Bueno, para la gente que no lo sepa, la verdad es que va bien. Estos contenidos ilustran a mucha gente que se está subiendo al carro. Claro, tú fintas para que él suelte el golpe, pero tú no vas. Entonces ya está descompensado, ¿no? Todo el mundo sabe que Javid va a derribar a sus luchadores, a sus oponentes, y aún así los derriban. Y lo esperan con la rodilla, y lo esperan con la patada. ¿Qué hace Javid diferente? Algo tendrá que hacer, ¿no? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Díselo a la gente. Finta, el finta al derribo. A Magrego, ¿qué le pasó? Se le pintó y le tiró la mano y lo noqueó. Es que ellos sabían, Magrego sabía que iba a derribarlo. Así lo derriba. Es que es así. El deporte es así de bonito. Él me quería noquear y yo lo sabía. Tenía que evitarlo. Él sabió con fuego de noquearme. La pelea tiene 20.000 visualizaciones. Es la más, lógicamente, era la pelea principal, la más vista en WoW o en YouTube. Sí, la verdad que me encanta el apoyo que estoy recibiendo de la gente. Estoy bendecido, la verdad, por eso. Porque la gente me apoya y me quiere. Y es un lujo, tío. Es un lujo que la gente esté subiéndose al carro de la MMA y encima me apoyen. O sea, brutal. En Instagram, siempre menciono Instagram porque creo que es la número uno de las redes sociales. Te veo ya casi en 10.000. Estás en un buen momento también, ¿no? Es la única que tengo, también la única red social así que tengo. O sea, que sí, la verdad que me ha empezado a seguir un montón de gente. Pero no solo desde la pelea, desde que ganó Ilya el campeonato, me ha explotado un poco el Instagram para los seguidores. La verdad que estoy muy contento. Hombre, claro, porque... Ahora ya tengo el compromiso de estar más activo. Porque la gente me riñe y no estoy activo en las redes. Y ahora ya tengo compromiso. Ahora sí. Sí, hasta ahora, no, nada, poquito. Me decían, che, no estás activo en las redes. Y yo decía, es verdad, tío, pero es que no sé, no soy muy bueno en esto. Y ahí estoy trabajando en ello, mejorando cada día. Bueno, pues te puede dar clases Under, Under, ¿eh? Under, Under Fighter. Puedes hacer contenidos humorísticos. Está a tope con las redes. Un saludo, Ándele, aquí, ¿eh? Desde aquí un saludo. Es un grande. ¿En qué situación te pone esta victoria? Te pone ahí ya, ¿no? Pues yo creo que sí. Me pone ahí en el punto de mira. De las grandes ligas y de la que más estoy pendiente, que es la UFC. Me pone ahí en el punto de mira de a ver qué pasa. No sé, estoy esperando a ver qué pasa. Si podría caer una pelea en Europa. Podría ser un contender series. Podría venir la UFC España. Cualquier cosa podría ser. Y yo estoy dispuesto a todas. Incluso hasta The Ultimate Fight es mi amana. Yo voy también para allá. O sea, o me dijera mi manager. Haz el casting. Que este año puede ser que tal. Yo lo haría. O sea, yo estoy ya dispuesto a cualquier cosa por cumplir ese objetivo que tengo ahora mismo en la cabeza, que es UFC. Creo que antes lo veía muy lejos. Ahora lo veo muy cerca. Entonces, cualquier opción que me den para entrar, estoy dispuesto. Corto aviso. Pelea perrada en Europa. UFC de España. Contender series. The Ultimate Fighter. Todo. Cualquier cosa, estoy ya dispuesto. Es que has abierto un abanico en el cual veo que puedes encajar en todos, en todos. Por eso, yo creo que ahora mismo, con el currículum que yo tengo y la posibilidad de que pueda haber, porque de normal en contender, si no tienes una racha de victorias, no te van a buscar. Ahora la tengo. Depende del peso que hagan en The Ultimate Fighter, pues puedes ir o no. Creo que este año van a hacer 66 kilos. Creo que el casting era en enero. Creo que eso ya se ha pasado. Lo descartamos. Cartelera en Europa. Si hacen en Londres una cartelera. Creo que ahora están haciendo, en Francia también hicieron, ¿no? Hace poco. En Francia si hacen una. En, no sé, en Polonia si hacen una. En Italia, donde hagan. Hay un evento. Pepe, si cae alguna pelea, Pepe está ahí. Lo que sea. Lo que sea. Si viene UFC de España, tenemos un campeón ahora español, Ilia Tucuria, que trae la UFC de España, buscan peleadores españoles, puede ser que echen mi nombre ahí. O sea, ahora mismo estoy en un momento bueno y esperando a que pase algo. Y si no pasa nada, yo ya tengo pensado pelear otra vez en WoW cuando hagan otro WoW. Han dicho que van a ir a México. Perfecto en ir a México. Yo he encantado de ir a México a pelear. El sabor de la ciudad en México no puede faltar. Qué grande. Me gusta ese apodo. ¿Te lo sacó Agustín? ¿Puede ser Agustín Climen? Me lo sacó un speaker polaco allí en Polonia. Pero sí, era cosa de Agustín y él ahí hablaba. ¿Verdad? Sí. Él se lo dijo al speaker. ¿Verdad? Sí, en Polonia. Ganaste, ¿eh? No sabía. Sino que estuvieron hablando que querían buscarme un mote y lo único que sabía decir en español el chaval era el sabor de la ciudad. No sabía lo, perdona, lo de México. WoW. A México, perdón, no lo sabía. ¿No sabías? No lo sabía. Han dicho que van a ir a México a hacer un evento en México. Pero esto, esto es de WoW. El bala va como una bala. Estoy dando una exclusiva. Pues nos vamos a México y el sabor va para allá, seguro. Si no hay algo más grande, tiene que ser UFC. Si no es UFC, tiene que ser WoW México. Pepe Torres ahí. Tanto que raro. Dios. Pero WoW, aquí está tremendo. ¿No es mejor quedarse un poquito aquí y fortalecerse? Ya México, me extraña esto, ¿eh? Pero, bueno, perfecto. Yo no mando, yo solo peleo, tío. Yo me dicen, tal día, tal fecha tienes peleado. Vale, perfecto. Y si es en México, me encantaría. Sí, 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 desde luego. Bueno, México ahora creo que han inaugurado el UFC un PI, ¿no? Ahí también. Fíjate la importancia que le da. Pero hablemos de Vistalegre, porque ya se está convirtiendo en un fortín. Ey, Enrique, no sé si tú has estado ahí, pero el ambiente en Vistalegre es impresionante, tío. Impresionante, de verdad. Yo cuando peleé la primera vez que compartí cartelera con Alexander, que estaba peleando en el de Mind Event, eso estaba a reventar. Y yo peleaba, yo abría la cartelera de los profesionales. Estaba el ambiente brutal. O sea, esta vez que era yo el Mind Event, también estaba brutal. Era increíble. La gente volcada, pero uff. Y en el de Alex creo que habían 6.000 y en este también habían 6.000 personas. Era una locura. Estaba lleno a reventar. Esto para la gente nueva, os aseguro que hace 4 o 5 años, esto era inviable. Ni siquiera pensarlo. 4.000 a lo mejor en Canarias, pero lo que se está viendo ya en España es increíble. En el norte de España, yo recuerdo al principio cuando empecé que decían, no, en el norte de España las carteleras se llenan, ahí sí iba la gente. O en Canarias también que hacían eventos grandes y sí que se llenaban. Pero yo encabezar una cartelera, Enrique, con tantas personas viéndome, para mí es un sueño, es como cumplir un sueño. Yo me sentí ese día increíble, bendecido. Cuando salía, cuando caminaba y se oía a la gente rotir, impresionante. Aparte del ambiente que se ve, dime lo que más te gusta de WoW. ¿Detalles a lo mejor que no sepamos? ¿Os tratan bien? Nos tratan a los luchadores y a mí me han tratado siempre genial. Y una cosa que los luchadores para nosotros es muy importante, y yo siempre lo he compartido con los luchadores y eso, es que si ellos dicen el pesaje es a las 9 y media, a las 9 y 25 lo tienen todo montado, y ellos están esperando a que lleguen todos. Y ni un minuto más tarde, a las 9 y media, empieza el pesaje. Estén los luchadores o no estén, el que falta llega tarde y se les sancionará si no da el peso. ¿Sabes? Esas cosas son importantes, esos detalles van a buscarte, te recogen, te dejan, tratan muy bien al peleador, muy, muy bien. Y yo estoy muy contento con la compañía, la verdad. Y así lo digo, lo digo con la boca llena, estoy muy contento. Con lo de México me has dejado muy bien ahí, muy bien. Bueno, hay que decirlo, wow. Van a tope, van a tope. Y va a tope el señor Iliato Puria. ¿Cómo estáis viviendo ahí? El mejor del mundo. Si no lo sabíais, ahora lo sabéis. Iliato Puria, el mejor del mundo. Si no lo sabíais, ahora lo sabéis. El mejor del mundo que se sabe rodear de compañeros de entrenamiento y es muy agradecido y por eso te menciona siempre. Yo te lo digo siempre. Yo te he visto a Iliato Puria desde hace tiempo y siempre estás. Me he mencionado desde hace un montón de años. Siempre me he mencionado. Yo se lo agradezco un montón. Y todo lo que pongan, siempre lo he dicho, todo lo que pongan el nombre de la... O sea, asocien el nombre de Tu Puria conmigo. Yo estoy encantadísimo. Me encanta. Para mí es un orgullo que incluso me comparen con él. Que yo para mí ni me comparo porque él está a otro nivel. Pero que me comparen con él, para mí es como que me comparan con una leyenda porque tiene un nivel de otro mundo. Me ha tratado siempre genial. Él me ha puesto debajo de su ala, él y su hermano, con los hermanos Klimet, aquí. Y me han tratado siempre súper bien. Y me han llevado a todas partes, me han aconsejado. Y no tengo nada más que buenas palabras y siempre atendré. Para mí es como un hermano. ¿Desde cuándo conoces a... Desde que empiezas a entrenar en Klimet Club, ¿no? ¿Cuándo fue esto? 2016. Él pelaba en Mixed Fight. Tenía su tercera profesional ahí. Claro, son muchos años y eres un compañero, seguramente un magnífico compañero de entrenamiento. Una magnífica persona. Y tú te habrás llevado muchos golpes. ¿No? Yo siempre lo he dicho, Enrique. Me beneficio yo más de entrenar con él que él conmigo. Yo siempre lo he dicho. Y igual con Alex. Yo me beneficio más de entrenar con ellos. Yo he aprendido muchas cosas con ellos. Me han enseñado un montón de cosas. Y yo siempre... No sé. Yo estoy súper agradecido, la verdad. No sé qué decir con eso. Golpes me he llevado. Que si me he llevado golpes, me he preguntado. Sí, sí, sí. Como me llevo con otros también. O sea, golpes te los llevas en este deporte. Si no te vas a llevar golpes, ¿para qué entrenas? Ya, Pepe, pero... Se prepara con Volkanovski, ¿vale? Para pelear contra Volkanovski. Y tú has estado siempre ahí. Tú, ojo, ¿eh? ¿Qué? Te llevas golpes. Y le iba a pegar con un tractor, con un camión. Y ya desigual. Lo que pasa es que a mí no me pegan con todo. Si me pegaran con todo, yo no haría. O sea, no lo pondría. O sea, estaría muerto ya. Si me pegaran igual que le he pegado a Volkanovski, mira. A mí me traban bien, me cuidan. ¿Te sorprendió? ¿Cómo pasó todo? Yo lo dije cómo iba a pasar. Yo lo dije cómo iba a pasar. Le va a pegar derecha, crochet derecha. Y así fue, pam, pum, pam. Impresionante. Impresionante. Qué grande Pepe Torres. Y os digo que conozco gente dentro del Climen Club y siempre hablan bien del gran Pepe Torres. Esa sonrisa. La gente que tiene esa sonrisa siempre dibujada es por algo, ¿eh? Es por algo. Todos tenemos malos momentos o tienen malos momentos. Pero esa sonrisa necesita recompensa en el UFC. Sin malos momentos no habría buenos momentos. Hay que tener de todo en la vida. Claro que sí. Gran Pepe. Pues Pepe, ahora me voy con otro compañero tuyo que también está toc toc llamando las puertas del UFC. Y creo que lo conoces, ¿eh, Cher Sosa? Sí. Lo conozco. No lo conozco en persona, pero sí que hemos tenido contacto en Instagram y tal. Él también está ahí en el punto con un mismo récord que yo. Tiene peleas en UFC Five Pass más que yo, que suele beneficiar a lo mejor más que a mí. Tiene un título mundial en FRC. O sea que él tiene también mucha... Yo creo que él ya está dentro del UFC si no ha firmado ya. Debe estar o firmado o a puntito de firmar algo. Porque las papeletas las tiene todas también. Vaya, es competencia directa. Sí, somos competencia directa, pero es lo que hay, no pasa nada. Yo también digo que soy honesto y sé lo que hay. Él tiene peleas en el extranjero, tiene un título que se le da más papeletas que a mí incluso. Entonces yo no voy a mentirme a mí mismo. Como que él se lo merece menos que yo, al revés. Se lo merece más. No pasa nada. Yo seguiré trabajando. Si a mí me dice el manager mañana, tienes que pelear dos peleas más, yo las peleo. No tengo ningún problema en pelear. Eso es lo que me gusta a mí, pelear. O sea, ¿qué pasa? Que si tengo que hacer dos peleas más para llegar a el UFC, pues las haré. No pasa nada. Si tengo que hacer tres, tres. Las que tenga que hacer las hago. No tengo ningún problema. Muy bien, Pepe. Un placer. Nos vemos pronto en Alicante. Va, va. Gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, Enrique, y por la entrevista. Eres una máquina. Gracias. Y ya estamos con el tocayo, Enrique. No sé si sabéis que se llama Enrique Echer Sosa. ¿Qué tal, señor Enrique? Pues muy bien, muy bien. La verdad, todavía en una nube después de la última pelea, pero muy bien. Díselo a la gente. Echer es tu... Digamos que es un nombre compuesto. Enrique Echer era así, creo. Sí, es Enrique Echer, porque mi abuelo se llamaba Enrique, y Echer es un nombre de Wanch, de aquí, de Canarias. Muy bien, y tú te quedaste con el originario de Canarias, como yo también hubiera hecho, si fuera tú. Claro, claro, el canario 100%, por eso está ahí el de Wanch e Warrior. Exacto. Un grande, ¿eh, Echer Sosa? Está en este contenido porque está llamando toc toc a las puertas del UFC. Mira, Echer, vengo de hablar con Pepe Torres, textualmente me dice esto de ti. Bueno, ya sabéis, sois competencia, o ya sabes, sois competencia en el mismo peso y los dos estáis intentando entrar. Me dice, tiene el mismo récord que yo, pero pelea en Fight Pass, ha peleado en el Fight Pass y tiene un título. Eso le da ventaja. Si no está ya dentro del UFC, poco le queda. Él se lo merece más que yo. Bueno. Bueno, a ver, yo creo que por lo que dice, por esos datos, pues, vale. Se compra. Pero él es compañero de entrenamiento, diría tu curia. Pues, al final, también tiene ahí su cuña, ¿no? Y también, bueno, pues, cada uno tiene lo suyo. Yo no miro para otro lado, yo miro por mí. Yo estoy haciendo, trabajando por y para estar dentro. Espero, ojalá, pudiésemos entrar todos. La verdad, hay mucho nivel aquí en España. Y ojalá Pepe Torres para mí se lo merece. Es un grande, ya no solo por cómo pelea, sino de personalidad. Soy muy fan de él, así que ojalá podamos entrar los dos. Y si algún día nos cruzamos en el UFC, pues, bueno, porque si hay a los dos dentro, ¿no? De puta madre. Es interesante lo que ha dicho Echer. Lo suscribo. Es decir, él tiene un título, Echer, pero Topuria es un título también, ¿no? De estar en el training camp de Topuria, pues, joder, eso a lo mejor hace más, ya más más que, bueno, tú sabes, ¿no? Sí. Echer, ¿estás firmado con el UFC? ¿Está la cosa cerca? ¿Te he escuchado esta semana o la semana pasada? Está muy cerca, está muy cerca. A ver, yo no sabía, me comentó Álvaro Colmenero que UFC te llama y hasta que no te dan pelea no te firman el contrato. Eso yo no lo sabía. Pues, entonces, yo ya he hablado con el UFC y me han dicho que cuentan conmigo, pero no me han mandado contrato. Entonces, yo decía, estoy muy cerca, 95%, pero no me han mandado contrato. Pero me han dicho que cuentan conmigo. Entonces, pues, pues, no sé, yo no sé cómo va eso bien, la verdad, no soy manager, no sé muy bien cómo va, pero sí sé lo que hemos hablado, las negociaciones, cómo han ido y ahí está la cosa, ¿no? No han firmado el contrato todavía, pero cuando Álvaro Colmenero me comentó esto, pues, pues, digo, ah, pues, bueno, pues, entonces me quedo más tranquilo, porque estaba un poquito ansioso de que me mandasen el contrato ya. Digo, coño, que me lo manden ya, si me dijeron esto, que me lo manden ya. Pero, bueno, ahora me enteré que era así, me lo hablaba un poco más, tranquilo, y, bueno, pues, ya llegará. No, si lo dice Colmenero, hay que fiarse al 100%. Bien, eso quiere decir, por tanto, que no entras como reemplazo de última hora, que no entras en siete días de antelación, sino que entrarías sabiendo, a lo mejor, la fecha. Mi manager me dijo, estante preparado por si se ha acercado alguna pelea. Yo le dije, vale, yo siempre estoy preparado, eso también es un problema, ¿sabes? Así que, bueno, pues, yo sigo entrenando, ahora quiero competir en grappling y en juicio, quitar un poquito los golpes de arriba, porque la verdad que llevo en este año y medio seis peleas, he estado en training camp constante y muchos golpes, me duro un poquito la mano, le empeine, tengo un par de golpillos, pero, bueno, nada importante, no tengo ninguna lesión importante, pero es verdad que aflojar un poco ahora y poder competir en grappling o a veces alguna pelita de kickboxing amateur o cualquier cosa para rodarme, para seguir rodándome y compitiendo, pues, estaría bien. Alguna carrerilla haré también, o sea, que también me apunto a carrera siempre, así que, bueno. Sí, 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 estás en modo alerta, porque, bueno, yo he dicho que le van a decir con antelación, no, 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 seguramente a lo mejor te lo dicen como a Bernardo Sopay, ¿cuánto tiempo le, eh, Sopay cuánto tiempo tuvo para preparar esa pelea? Una semana, una semana, pero Sopay tenía el training camp completo porque peleaba en AFN, claro, él peleaba en AFN la siguiente semana, entonces, pues, también le cuadró bien, ¿sabes? Al final tenía el training camp completo, pero, bueno, yo a Sopay se le notó que cuando entras a un PC y está usada, ya el doping no lo usamos tanto, muy cansado, el cuerpo no era el mismo, era otro peleador totalmente diferente. Yo digo que el cuerpo no era el mismo, su cuerpo se veía que no era el mismo cuerpo. Si os está gustando este contenido, no lo he dicho, a veces se me va un like muy interesante, Sopay es ex campeón de Fight Club Rush, ¿no? De tu peso, vale, él abandona el cinturón y tú peleas por el vacante en una pelea, Echer, es la mejor, yo te vi muy bien esa pelea, a punto de finalizar incluso, te vi muy superior a tu rival. Sí, pues las apuestas estaban en mi contra, era el rankeado número 2 de Europa, al final un chico había peleado con ex UFC, había peleado con Kiswar, había peleado con una de promotora, yo también me vi muy, muy bien, te digo, entreno muy, mucho para llegar a este nivel, estaba teniendo un poquito de problemas, a lo mejor un poquito de las peleas, de volverme un poco loco y en esta pelea mantuve la calma todo el rato, fui frío y creo que eso fue la clave para sacar la pelea que saqué, así que bueno, creo que estoy peleando con lo mejorcito que hay en Europa, me peleé con Bilal, el primo de Chimaef, peleé con el nórdico este, el danés que ahora tiene un 6-2, un 7-2, peleé con Johnny Tuma que ahora es campeón de FCR y ha peleado, ganado un break y demás, tiene ahora solo, Johnny Tuma solo ha perdido contra mí, ha ganado todo lo demás, Bilal después de perder contra mí ha ganado tres peleas seguidas, el danés después de perder contra mí ha ganado tres peleas seguidas, al final pues yo creo que estoy peleando contra los mejorcitos, peleé contra Ron Robinson, cinturón negro, el pibe del gimnasio de Liverpool que entrenaba con Paddy Pinle, Darrentil y demás, con Mohamed Mokáev, entrenaba con todos ellos pues no sé, creo que estoy peleando con los mejorcitos de Europa, todo lo que está intentando, luchando como yo por entrar y están saliendo bien las cosas, así que yo creo que el nivel para UFC lo tenemos, ya no solo por eso, también he estado entrenando en el London Softfighter con Amir, Javi y Farid, que son tres invictos en UFC y les saqué a salto, estuve entrenando en el Entran con mucha gente de UFC y al final eso, quieras o no, te da la confianza para saber que estás al nivel, ¿no? Hay muchos haters, la gente cuando ganas y te va bien te busca la puntita, ¿no? No, que al final no eres tan bueno, te crees muy bueno no lo eres y tal, me da igual, yo lo estoy demostrando cada día en cada pelea, cerrando cada paso que estoy dando, lo estoy haciendo bien, estoy contento con mi carrera, sé dónde estoy, sé lo que estoy haciendo, sé lo que estoy negociando, así que estoy muy contento con ello y con eso me quedo. Increíble, increíble, ¿me estás diciendo que era favorito tu rival? Sí. ¿Habéis visto esa pelea? Le pasa por encima, en todo, es increíble, sí, era favorito y vaya, pues genial, Echer, genial con el mérito que tú tienes, mérito de pertenecer o vivir en una isla, la cuarta o la quinta de las Islas Canarias, que tú ahí te habrás buscado la vida y además sabiendo eso también has salido mucho de ahí para mejorar, ¿no? Sí, al final, como digo yo, es una isla de 150.000 habitantes, donde los gimnasios aquí, como dicen, no, es la pequeña y cierta grande, son un poco sectarios, no se ayudan unos a otros, eso es una pena, ¿no? Una isla tan pequeña, que la gente sea así, pero bueno, al final yo, como te digo, viajo, me preparo fuera, voy a entrenar a muchos sitios, pues te digo, estoy puesto por y para esto, tengo la mente, el corazón y el alma puestas en triunfar y con todos los viajes que he hecho, sé que lo voy a conseguir. Al final también tengo una niña pequeña, que para mí es un poquito más complicado por ello, ¿no? Pero bueno, para mí es gasolina y gracias a eso pues estoy donde estoy. ¿Isla pequeña, infierno grande? ¿Dicen eso? 100%. Nunca lo había escuchado. 100%. ¿Sí? Sí, mucha envidia, aquí se intentan pisar unos a otros, si te va bien te menosprecian, si necesitas ayuda no te van a ayudar, pues al final así es, ¿sabes? La gente, como se dice, no, quieren verte bien, pero no mejor que ellos. Sí, bueno, eso pasa en las Islas Pequeñas y en los países grandes. Echer, tú, me resulta curioso, tú tienes ahora Wasabi, muy listo, poner a Wasabi en tu equipo, y en Villalba, la gente que va contigo, lo siento, a veces desconozco cosas, no los conocía. Sí, a F.C. Villalba, a Mario Alonso, lo conocí en los mundiales, en Bahrein, me fui solo a pelear los mundiales, y él llevaba a un chico a los mundiales, a Ricardo, lo conocí, hicimos buenas migas, a partir de ahí fuimos primero amigos, y luego cuando yo cambié de equipo decidí irme con él, porque parecía una persona que inculca valores increíbles, muy inteligente, me ayuda mucho en el striker, a nivel personal me ha hecho crecer mucho también, así que bueno, desde entonces decidí tenerlo en mi esquina, y desde que lo cambié de equipo y lo tuve a él conmigo, pues hemos hecho una racha de cinco victorias consecutivas, no hemos fallado en una, así que creo que el cambio fue para bien, y todo está siguiendo perfecto. ¿Y qué haces? ¿Abandonas tu isla y de tanto en tanto te vienes a Madrid a entrenar, o cómo? Primero lo que hacemos es estudiar a los rivales, y estudiar a los rivales juntos, vemos las peleas, y él me dice lo que pienso, y es lo que pienso, me hace un PDF con Gameplan, una cosa increíble, y me pone a trabajar, habla con mis entrenadores de aquí de Lanzarote, con Jean-Pierre Cocu, que es el que me lleva a la parte del vicio de Grappli, y con Carmona, para que le diga lo que quiere que trabajen conmigo, y ahí yo me pongo a trabajar aquí, cojo ritmo aquí trabajando en la isla, y luego me desplazo a entrenar con él, y él ve lo que yo he trabajado, entrenamos juntos, perfeccionamos y mejoramos detalles, y pues así estamos trabajando, y la verdad que te digo, desde que estoy trabajando con él, he notado una profesionalidad increíble, un paso gigante, así que bueno, estoy súper contento de estar donde estoy, de tener a Enrique, que es una enciclopedia de las MMA conmigo, y otro tocayo, otro tocayo. Otro, otro, otro grande. Otro tocayo. Tener a Enrique, que es otro tocayo y una enciclopedia, y tener a Mario, que es la cabeza pensante del proyecto, pues al final nos aportamos bien, luego tengo a Jean-Pierre, que es un fuera de serie en el juicio de Grappli, pues muy contento con el equipo que hemos formado, ¿no? Personas buenas, que vamos todos a una, nos ayudamos y nos retroalimentamos, así que mejor era imposible. ¿Quién es tu manager? Antes lo has mencionado, ¿ahora mismo? First round manager es Mason Kemp, de First round. Correcto, First round, claro, esta gente en Europa, yo la vinculo con Clement Club, es Lucas Sorin, por tanto, ¿hay más entonces o cómo? Hay más, sí, no, y yo estoy con el de Miami, y él es de Miami, pero bueno, es lo mismo, al final es FRM, la misma compañía, tiene a lo mejor están los dueños, y luego hay cinco por debajo, ¿no? Y, pues, de los cinco managers que tiene, pues, Lucas Sorin es uno, Mason es otro, y hay tres más. Pues yo estoy con Mason Kemp, pero bueno, al final hay más agencia, y trabajamos todos a una. ¿Y estás de hace poco con ellos? ¿Desde cuándo? No, hace seis meses ya, o siete, siete meses. Vale, entonces la gran decisión que tomaste de irte a pelear a Suecia, es que tiene mucho mérito irse a pelear a Suecia, Suecia tiene mucho nivel, eso fue de antes, eso fue, siempre has estado bien orientado. Sí, eso fue en 2021, justo después de, cuando volví a pelear y tal, me analizaron con nueve días de antelación, y fui y noqueé a Johnny Tumas, que era el campeón, con las rodillas, no gané cinto y nada, porque yo no di el peso, pero bueno, me analizaron con nueve días, pues bueno, al final lo noqueé, gané, y en el primer asalto, y a partir de ahí me hicieron contrato, y bueno, pues todo lo demás ya es historia. Muy bien, te he visto agasajado, a Topuria lo agasajan en el Bernabéu, claro, aquí Topuria está allá arriba, y a ti en tu propia isla, creo que es la Unión Deportiva Lanzarote, se llama, no lo sé, el equipo de fútbol de ahí, ¿no? Te vi ahí haciendo el saque de honor. Sí, sí, la Unión Deportiva Lanzarote me hizo el, bueno, cuando llegué a la isla, increíble, el primero en el aeropuerto, cuando llegué, ya estaba lleno de gente ahí, gritando mi nombre con pancata, increíble, increíble, después me recibió el presidente del cabildo de aquí a Lanzarote, el presidente del ayuntamiento, el concejal, bueno, me han recibido todo, me han hecho tal, después me hicieron el saque de honor en la Unión Deportiva, en el partido contra el Tenerife Bebé, pues, nada, increíble, tío, la verdad que, como te digo, estoy en una nube, me cuesta, es la parte que más me cuesta a mí, esta de ser mediático, estar delante de las cámaras, es más fácil entrenar y pelear, porque estar en mi hábitat natural, para mí es lo más fácil, pero al final yo digo, no, un peleador es un producto y tiene que saber desenvolverse en todas sus funciones, y esta es una de ellas, lo que es muy importante, y bueno, pues, está yendo bien también por esa rama. Te han dicho a lo mejor que seas más activo, estaba hablando también con Pepe Torres en Instagram y todo esto, porque tú, bueno, tú tienes actividad, pero tampoco eres, vuelvo a mencionarlo, no eres Underfighter, el mítico Under. Sí, bueno, te aconsejan, ¿no? Te aconsejan, te buscan entrevistas, tal, pues, la verdad que sí, te mueven un poco, pero al final cada uno hace lo que quiere, ¿no? Yo tengo un poquito muy marcadas mis directrices, soy muy estoico, y para mí, yo qué sé, pues, mi valor, mis honores y tal, pues, yo no voy a hacer un show como hacen otros, que a uno les va muy bien, a otro les va muy mal, pero yo voy a ser fiel a mí mismo, no quiero que la gente me vea a mí real, tal y como soy, y ya está, y tengo que vender, pues, vender con lo que soy, y si no vendo, pues, pues, lo que hay, ¿qué vas a hacer? Sí, es verdad, la verdad es verdad, si uno tiene gracia, que la sepa utilizar, y si no la tiene, pues, no nos pongamos aquí a hacer el graciosete, porque al final queda peor que el mambo. ¿Cómo ves lo que estamos viviendo, Echer? Pues, increíble, ¿no? Gracias a Irieto Muria, esto está siendo ahora un boom increíble, todos los peleadores se han puesto las pilas en España, porque había más de uno que estaba sin pelear dos años, y ahora quieren todos pelear, quieren todos subirse al barco, UPC, 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 creo que el que se suba ahora al barco, creo que llega un poco tarde, porque hay mucha gente como estilo Pepe Torres y demás, que vienen pisando muy fuerte, y creo que el trabajo para llegar empezó hace un año y medio, ¿no? Ahora creo que es un poquito tarde, porque, bueno, está todo ya muy encaminado, y como te digo, pero bueno, como te digo, eso es bueno, porque si UPC va bien en España, volverá, y tienen que estar preparados todos, ¿no? Ojalá yo entre, y me dijeron que contaban conmigo, pero bueno, ojalá entre, y si no entro, pues te ir, porque tengo que volverán, y estar mejor posicionado incluso, así que hay que seguir trabajando, que eso es lo que hago, somos peleadores, hay que pelear, trabajar, y dejar de mirar para los demás, simplemente centrarnos en nuestras carreras, y ser nosotros mismos, y cumplir el sueño luchando cada día, ¿no? Te acuerdas siempre de los haters, ¿eh? Lo noté alguna vez en ti, siempre están ahí, son unos cabroncetes, y yo también tengo algunos. Sí, sí, porque, nada, porque justo hoy, se crean perfiles falsos, te insultan, pues se meten contigo, y dices tú, pero yo qué, entonces, bueno, pues, para otros peleadores que les pasen, pues se los digo, en plan, no lo digo porque me afecte, es decir, a mí me viene bien, me da gasolina, te lo juro, hay días que a lo mejor estoy medio cansado, y un gilipollas de esto me insulta, y digo, guau, este va a flipar, voy a entrenar ahora y voy a reventar el saco, a mí me motiva, y me encanta, te lo juro, pero a lo mejor a otros les afecta, que estén en la misma situación, y se los digo, en plan, que se entren en sus carreras, que no piensen en los demás, y bueno, pues, creo que, si cuando tienen vos y vos, tienes que decir cosas importantes, cosas que ayuden a los demás, y yo pues lo intento a mi manera, quizás lo estén escuchando algunos que no tengan haters o tal, y en este, ¿qué dicen? Pero para los que tengan, pues bueno, que sepan que no tan solo, que todo el mundo tiene, y que hay que verlo de esa manera, ¿no? De una manera positiva. Pues me ha parecido muy positivo este contenido, hablando con Pepe Torres y con Etcher Sosa, Etcher que está ahí, toc, toc, ya nos lo ha dicho, a la espera de esa llamada, esa ansiada llamada que en, a lo mejor, ¿quién te lo iba a decir? Hace dos o tres años, no sé, tú siempre has peleado por esto, pero ya está ahí, ¿eh? Ya está ahí, ya está ahí. Como dije yo, no, si me hubiesen dicho hace dos años que estaría aquí hoy, donde estoy, en la posición en la que estoy, no me lo creería, lo veis que he firmado con los ojos cerrados, he luchado cada día desde que me levanto hasta que me acuesto por esto, y estoy donde me merezco, así que solo toca disfrutar, seguir trabajando y esperar que llegue la llamada, y si no llega, pues bienvenido todo sea, ¿no? Al final, todo lo que me ha dado la vida, todo lo que he conseguido, no me lo va a quitar entrar o no entrar a UFC, así que si entro, que es mi sueño, pues estaré muy, muy contento con ello, y si no entro, pues estoy muy contento con la vida que estoy llevando, con los objetivos que estoy cumpliendo y con todo lo que me está dando este camino, así que, a seguir. Etcher, un placer. El placer es mío, gracias de verdad, Tocayo. ¡Hasta la próxima! 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 Gracias.